Hola amigos de reality chismes y más amigos pues este encontronazo por la comida en la casa de los famosos al final fue detonado por maripilli y es que maripilli fue con las chicas de fuego a decirles que tal y a pesar de que había pedido que le dieran aparte su dinero del presupuesto para que se comprara lo que quisiera pues le dijo a las chicas que se estaba comiendo las salchillas de todos lo cual obviamente las enfureció y en vista de que en la pelea maripilli pues hacía la desentendida cristina la encaró y le dijo tú fuiste la que empezó todo tú fuiste la que empezó a echarle a tu equipo diciendo que ellos estaban comiendo las salchichas y que tú no que tú no habías hecho nada maripilli pues al final no supo qué decir se justificó bastante y fue a su cuarto a decir que ella simplemente se echó la culpa porque no le gustan los conflictos no le gusta ver pelear a la gente por algo como la comida a la par que pues se puso a llorar principalmente porque fue descubierta por cristina quien dejó en claro que realmente maripilli pues es el enemigo durmiendo en el cuarto tierra tanto de los chicos ante lo cual pues se le vio muy afectada a tal y ya lupillo ribera quien había metido las manos al fuego por maripilli diciendo que era leal pero con eso se dan cuenta de que es un enemigo que simplemente los fue a dejar mal con los chicos del cuarto infierno y con toda la casa y bueno amigos suscríbanse para más noticias